El lindo muero, mi loco, me lo llevo ese. Así, como una rosa deshecha por el viento. Así, como una hoja resecha por el sol. Así, como ese arroz de costado, papel viejo. Así, como una hoja, a lo mejor. Así, como se marcha la noche por el viento. Así, como se acampa el agua entre los dedos. Así, como una hoja, a lo mejor. Así, como una hoja, a lo mejor.